¿Qué tal amigos? Buenos días. Vamos con dos trocitos de dos canciones inolvidables. La primera es Moon River y la segunda va a ser un trocito también de la obra de Johan Patchwell, de Canon. Vamos primero con Moon River. Un trocito. Un trocito. Y ahora vamos con unos acordes de Canon, de Johan Patchwell. Esta canción la doy por primera vez hace muchísimos años. Cantar a un muchacho de color con el que sigo teniendo relación de una manera tan maravillosa que realmente me emocionó. Vamos a ver. I searched the open sky Found the reason why The color of my skin Said to be enough to see Oh, Lord Why, Lord I wear the chains Every day must see the chains Oh, Lord Why, Lord Que tengas un buen día.